¡Hey! ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un video más de los crazy's ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Pues espero que estén muy bien el día de hoy Buenas noches, buenos días, no sé si creo estén viendo este video Me está haciendo frío por acá en la Sinaloa Amigos, pues como ya vieron en el título, les pongo un poquito en contexto Vamos a ir a un partido La Andy y yo y de ellos vamos a ir a cenar y luego vamos a ir a una convivencia en una casa de las plebes Yo ahorita pues ya me ven un poquillo, medio viajada porque la otra ya trae unos botes encima Pero pues se me ocurrió hacerle una broma a la novela Ya saben ustedes, ya me ven varias porque lo que me hizo la otra vez con el libro Y muchas cosillas más que pues yo no le he dicho nada Pero pues bueno, vamos a ir y le dije a la Andy que si me apoyaba en supuestamente llegar bien borracha O sea, de más, literal exageradísimo pues Vamos a hacerle pancho aquí, ella y yo Ella pues no toma, a ella no le creería que está tomada Pero a mí sí, porque pues yo sé cómo Entonces vamos a ver qué procede, qué hace, cómo reacciona Así que quédense viendo Recuerden ustedes Entonces, aquí estoy Vamos a estar maquillando Ese clip Sí, amigo Ese clip donde me hizo la vida imposible, él a mí De que supuestamente pues se fue con unas viejas y que no sé qué Yo sí y la Yaren lo ayudaron De que con un perfume y la chingada Pues entonces se la voy a regresar después de tantos meses No creo que ya se acuerde que es como una venganza o algo Así que pues lo voy a hacer Y yo sé que sí se lo voy a tragar toditita más Porque ya está jetón Anda malo, pibes Anda malo, trae gripa y todo Y yo te hace tomar unas pastillas y una chingada Y pues lo vamos a agarrar muy bueno Y quédense viendo porque no se pueden perder esta reacción, amigos Así que acompáñenme Pero ya viene la perrona por la Andy Aquí se va subiendo la viejona Vamos a ir al Deportivo, ¿verdad? Sí, yo ando paquete Sí, yo ando, plebes ¿Cómo están? ¿Tú qué crees que va a pasar? Que se va a enojar la novela, la neta La novela Se va a enojar Ya le pegué a la Andy decir la novela, plebes Ese es otro chiste como ese Y te vas de aquí Algunos suscriptores, güey Algunos suscriptores también le dicen novela Sí, se va a enojar, güey, la neta sí Y más como anda ahorita que anda bien mal Pero, sí, porque anda malo O sea, lo vamos a despertar, plebes Para hacer el panchón este Güey, acuérdate Tú me vas a cargar a mí, ¿eh? Y todo eso Porque la Andy no toma, plebes No me va a creer que la Andy anda a peda Ajá Entonces, pues Tú me vas a cargar a mí Sí, pero yo te cargo Amigos, pues ya nos vamos a ir al partido ahorita Por el momento Este Y ya que estemos allá con las plebes Lo vamos a grabar Y ya de regreso Que es lo más importante, ¿no? Claro Así que ¡Amonos! Donde se va a armar el desmadre Plebes, pues aquí seguimos Después del partido Después de ir a cenar Este Eh, ni muecas me hacen Está haciendo un montonal de frío De ver Ay, güey Es que Dijiste que iba a dar un partido Pues yo me voy a ir en el short Pero al haber sabido Ya es un friazo, güey Machín Mira Uy Y la hago tomando al lado Me ven Miren Aparte de que Va a amanecer enferma Mi compa aquí Cállate en la boca, muchachá Le voy a decir el guay Ahorita Pues lo estamos Arribando esta Que es Mirnaf De tamarindo Me corté Y pues los botes Pero ahorita que lleguemos a la casa Vamos a abrir esta Y la vamos a hacer Las botas que están en la sala ¿Oíste? Ok Esta la estoy reservando Para el Noel Nada más Para el Noel Así que No sé qué vamos a decir No sé qué vamos a hacer Pero Nosotros la vamos a abrir Vamos a andar bien pedaz En la sala O tú no vas a hacer Supuestamente no vas a tomar tú No sé No, pues A ver qué sale La neta La neta no sé Es que a ti no te va a dar un trío Porque tú no tomes Ajá Entonces tú nomás Me discardas Y me llevas con él Ok Y yo voy a decir Que se va a decir Ok Le quédese Porque yo sé Que se va a enojar Pero yo sé Que se va a enojar Está jetón Porque jugando con la Andy No le preocupa Ni nada Y aquí estoy como ¿Qué? ¿Cuatro cuadras? Sí Estamos aquí Cerquita De la misma cuadra Pero pues igual Nunca he llegado así Nunca me ha visto así Se la van a chingar Leves Se la van a chingar Sigan viendo Pero pues ya son las 2 de la mañana Ya nos vamos a la casa Ya nos corrieron Ya nos vamos a la casa Porque la neta nos íbamos a ir amaneciendo Ay, no lo voy a poder Leves Ay, no Ay, no Ya aquí voy a llegar Ando peda Ando pedo Sí ando pedo Yo creo que sí Sí Sí, poquito O sea, no mucho Pero esta broma Tiene que salir Porque tiene que salir No me importa el Noel Lo vamos a agarrar un día Porque está bien dormido Entonces Bueno, eso creo yo Al rato nos está esperando En la sala Con una lamparita Como la mamá De novelas Ya sé ¿A dónde andabas? Llegar a la casa Borracho A las 5 de la mañana No, pues ya subimos las cosas Ya nos vamos a ir La Andy y yo Porque pues ya Nuestra amiga Se va a meter Aunque hagas tarde Entonces pues Vámonos Acompáñenos En esta travesía Vámonos Plebes Ya venimos llegando aquí A la casa Entonces pues ya venimos aquí Yo no sé cómo le vamos a hacer Para acomodar la cámara La uña mocha Mira, arranqué con la cajuela Pendeja Mira, arranqué No, no, no No tengo ni idea Necesito abrir Sin hacer ruido Y ando peda Si ando peda No tanto Pero sí Ay, hueito Con todo se hace ruido Uy, uy Uy Voy a tratar de no hacer ruido Porque tengo que acomodar La cámara adentro Porque tengo que acomodar la cámara adentro Cállate Cállate Ya, espérate Antes de todo Voy a abrir la cámara Ay, bueno Quiero meter la mano Gracias, la verdad Estás haciendo un bebé No le he frío, ¿eh? Vale No aguanto Es que Cállate Quiero meter la cámara adentro A ver Voy a tratar Así A ver Shhh Cuando se acomoda la cámara adentro La voy a dejar aquí Vénganse Échale aceite Ya quedó acomodada esta cámara Y la otra Ahorita me van a ver en la otra toma Ya quedó acomodada esta La Ania en la combi ¿Cómo está ahorita? Ahorita vamos a empezar a poner música La Ania va a poner música Esa musilita Que tengo así chiquita Y vamos a empezar con un descarga Así que quédense Acá enseño Esta musilita vamos a poner música ¿Ya se está? Bueno Para que quédense Por favor ¿Va que me está haciendo otra vez? ¡Va que me está haciendo otra vez! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué te pones la música? ¿Cómo te pones la música? ¿Por qué me la quitas? ¿Qué traes? ¡Ay, eso te duele el tiempo! ¿Qué te pones? ¿Qué te importa? ¿Cuál que te importa esa mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traes? ¡Tómale ya! ¿Tómale qué? ¡Algo! ¡Mmm! ¡Ay! ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay no! ¡Mira! ¡Todo con tu culpa! ¿Por qué no quieres la música? ¡Mira! 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 ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Te estoy preguntando. ¿Qué te importa? ¿Para dónde andaba? ¿Pues qué te importa? ¿Qué le importa? Me mojaste todo. ¿Qué le importa? ¿Qué te importa? ¿Qué le importa? ¡Tómale ya! ¡Salud! ¡Tómale! ¡Déjate de cosas ya! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Ya hombre! ¡Tómale! ¡Ay! ¡Ya pues! ¿Qué? ¡A ver! ¿Qué trae? ¡Cálmate! ¡Métete a bañar! ¡No! ¡Métete a bañar! ¿Qué trae? ¡Cálmate! ¡Te estoy llego bien! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para el centro! ¡Para adentro! ¡Para eso sale! ¡Nomás para llegar así! ¡Cálmate! ¡Déjame par! ¿O lo andamos con que? ¡Ole dios! Eh! ¿A qué se vinieron? ¡Eres camioneta! ¡En la ferrola! ¡¿Y quién manejó?! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Nomás! ¡Vamos a ver cómo vas a manejar así! ¡Ja! ¡Qué tienes! ¿Cómo que qué tienes? ¿Cómo que lo manejaste tú wey? ¡Por qué sos! ¡Tú lo voy a dar! ¡Ya déjate de cosas! ¿Qué haces? ¡Llejame para arriba! ¡Llejame para arriba! ¡Ya cállese los dos! ¡Ah, pues si no se nadie pone! ¡Llejame para arriba! ¡Vaya bien a la p***! ¡Hola, ya! ¡La pulga de la p***! ¡Ya, metiste a bañar! ¡Ven, Paqui, te metes a bañar! ¡Metiste a bañar! ¡Métiste a bañar! ¡Llejame para arriba! ¡Ey, ya! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Es mentira! ¡Ya! ¡Es una broma! ¡Llejame para arriba! ¡Mi mujer! ¿Quién me caí? ¡Es mentira! ¡Es una broma, wey! ¿Por qué te ganaron o qué? ¡Hijo, tú metiste a la mamá con el don Julio! ¡No me la chingaste! ¡No mames! ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hora de las tres de la mañana? Son como las tres y te quedes muy tarde. ¿Por qué vas a bajarte todo? ¡Y bien temprano! ¡Que tiene! ¡Me horcó! ¡Oye! 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 ¡Me horcó! ¡Dale la cara de mamón a la vestida! ¡Oye! ¡Me siento mal, wey! ¿Y qué tienes? ¡Cuándo te tocas y no te quites! ¿Si me todavía me despertaste? ¿La verdad que me hiciste la broma? ¡Eran como las tres de la mañana! ¡No sé qué hora era! ¡No! Porque nomás dije que ibas a cenar y ya! ¡No! Pues sí, no me quedé nada. Y no me quedé dormido. ¡Me siento más a cenar! ¡Bueno! ¡Pues ya! ¡Pues si te tocas! ¡Claro que hiciste, wey! ¿Y qué tienes tu terapia? ¡Muy de chingre! ¡Adiós! Amigos, la nueva Miurco... ¡Oiganme, no! ¡Miurco! ¡Verdad Miurco! ¡No soporto! ¡No soporto! ¡Esta panzona! ¡Me siento mal! ¡Este es un cochinero! ¡Este son el piloto! ¡Este es que tú lo vas a limpiar! ¡No! ¡Tú lo vas a limpiar! ¡¿Tú lo vas a limpiar?! ¡¿Y qué tiene?! ¡Oh! ¡Mire! Miren, de la arrastrada que me pegó el mamón. Yo no me quiero bañar, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Si no se te quita, se te baja. Así cochina, me voy a quedar. No, mi amor, no me voy a quedar. Este es spray. No hace años y no se le toma. Este es spray. No tengo vergüenza. No, no sabe nada. Por eso te pregunté que si habías manejado a tú, qué pedo, que tú le traías, pues. No, es que era todo fracaso. Era chopecha. Era una chopecha, me moqué las nalgas. Todas las nalgas, la resbalada que me metí. Todo también, no mames. Pues sobre todo, te atrapé yo. Mira, no, please, watch this. El cochinero que se hizo, miren. Miren el cochinero que se hizo. Acá, acá en la sudadera trae todo mojado en la parte de atrás. A ver. ¿Dónde? Mira. Sí. A la oeste. Pero una imagen se me hubiera pegado en la cabeza y en el escalón. Ahí quedas. Y tu bromita se convierte en otra cosa. Ay. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Dale like, suscríbete. Y si te gustó, déjame tu comentario aquí abajo. Y no sé, te olvido ir a seguir a la Andy Verde. Ya. A ver, ¿sí tenías? Sí. A la Andy Verde. Espero que les haya gustado, amigos, este videito del día de hoy. De la noche de hoy. De la noche. Y la neta, pues sí le di un trancazo, pero no hay pedo. Madrugada. Madrugada. Para el desvelado. Y el enfermito, por así. Espero les haya gustado mucho, please. Déjenme aquí su comentario y todo. Nos vemos en un próximo... Vídeo. Vídeo.